Miren, una cosa muy importante para mí y en mi vida, y esto es un sine qua non en mi vida, no es cualquier cosa. Las cosas que tengas que hacer, hazlas, loco, loca. Hazlas. No solamente porque si no las haces tú, las hace otro, y las va a hacer mal, sino porque tú tienes una misión imperativa en tu vida, de resolver tus objetivos. Los objetivos se pueden convertir en sueños, pueden ser producto de una ilusión, además, también. Puedes ser parte de tu propósito, ¿ok? Pero... Tienes que luchar, loco, por resolverlos, ¿ok? Las cosas que tengas que hacer, hazlas. Trata de no postergarlas, que no te lleve el viento, ¿ok? Como este viento que está pasando en la Florida. Esto es muy importante lo que les voy a decir. Hay ciertas cosas que algunos no pueden hacer, ¿ok? Hay ciertos riesgos que algunos no pueden correr. Por cuestiones familiares, por una cuestión de ADN, no te da, ¿ok? Y está bien, no a todos les da. Pero la vida, la vida es loca, ¿ok? Y para lograr cosas locas, hay que hacer cosas locas. No se puede llegar lejos si no corres riesgos... Grandes. Hay que correr grandes riesgos para lograr grandes cosas. Si no corres riesgos, nunca vas a llegar a esa cima. Te ves con tanta ilusión, de repente. Oh, ¿qué ves? Te soslayo porque dices, eso para mí no es. Y está bien, no todos pueden, ¿ok? Pero nada que tenga que ver, y no me refiero a una hazaña, sino a un logro interesante. Pasa por el hábito, o la costumbre, o la vida cotidiana, o el itinerario regular. No. Cuando quieres hacer algo grande, vas a tener que correr un gran riesgo. Ese riesgo pone sobre la línea a tu familia, a ti como persona, como individuo, como sujeto de la polis. Y a veces hasta parte de tus amistades íntimas, ¿ok? Se ven de alguna manera comprometidas. Pero la vida es así, loco. O la haces, o no la haces. Si no la haces, la vida continúa. La selección juega el martes. Te compras un six-pack. Dos paquetes de doritos. A ver el partido, loco. Y la vida continúa, y la vida continúa. Y al día siguiente será miércoles, y después jueves, y después... ¡Qué mierda! Pero cuando quieres hacer cosas grandes, tienes que dar saltos grandes. Toda esa gente que tú ves, que ustedes ven, que llegaron lejos, es porque corrieron grandes riesgos. Riesgos que en alguna vez, en algún momento dijeron, puta madre. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué hago después? ¡Qué mierda! ¡Qué mierda es una sola vida, loco! Me tocó, me tocó el 29 de diciembre del 2021, tomar la decisión en el Aventura Hospiro. Una de las decisiones, quizás la decisión más fuerte que he tomado en mi vida. Porque me ofrecían una alternativa, pero era la muerte de mi mujer, en 36 horas. Tuve que tomar la decisión de la amputación de la pierna izquierda, muy duro, loco. Pero muy duro, muy duro. Se me perdía el corazón. Lloraba frente al Dr. Silverman. No, 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 no lo podía, no lo podía creer, loco. Me parecía una cosa loca. Llevé a mi mujer para que le hicieran un par de toques y regresar por la Vizken Boulevard a la casa y ya está. Un domingo 26 de diciembre del 2021. Después pensé que la recogí al día siguiente, un lunes 27. Al 28 tuve que tomar la decisión. Los doctores hablaron conmigo y... Aprobé la amputación. Esta vida es muy dura, muy dura, loco. Te trae cosas muy feas, muy feas. El 13 de enero me caí jugando fútbol. Me quebré la clavícula, loco. Al día anterior, o el 12, la vida era alucinante, loco. Y sigue siendo alucinante. Pero la vida te trae esos grandes retos, macho, que tienes que decir, puta madre, ¿y ahora qué hago? Tiene que ver con la capacidad que tengas, ¿ok? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu materia gris? Y entonces tomas esas grandes decisiones. Yo me sorprendí una vez que llegué a Pucalpa, en el año 2000, y me encontré con una Pucalpa llena de vida, llena de... Había crecido mucho, una efervescencia loca. Yo decía, qué loco todo esto. Mi familia teníamos una casa ahí en la esquina de Atahualpa y Raimondi. Mi bisabuelito fundó la ciudad de Pucalpa, cosa curiosa. Sobre la hacienda de mi familia se fundó la ciudad de Pucalpa. Y me encontré con una Pucalpa llena de negocios, pero era una cosa, una efervescencia, loco. Y no eran de la selva, eran gente de la sierra que había migrado a la selva. Y entonces esta gente había tomado grandes decisiones de cambiar su vida, de modificar su vida. Grandes decisiones dentro de su contexto, y está bien. Pero hay otros que tienen otro tipo de ambiciones. Pero tienen que ver con tu capacidad, ¿ok? Las cosas que quieras hacer, y son judidas, pero tienen que ver con tu supervivencia, las tienes que hacer. Así duela, las tienes que hacer. Ahora, si tienes ambiciones más grandes, que no son parte de tu supervivencia, mi caso personal, que voy a buscar la presidencia del Perú, no es parte de mi supervivencia. Mi vida continúa, loco, con todos los problemas que tengo en casa. Mi vida continúa. Me puedo seguir tomando un six-pack, esta herida de la fractura del hombro cierra en poco tiempo. Ya cerró, en realidad. El doctor me dice que en tres meses puedo volver a la cancha. Mi vida continúa, mi vida continúa. Pero hay decisiones, loco, que no solamente cambian tu vida personal, sino que pueden cambiar el destino de una nación. Si tú le dices no a las grandes decisiones que tienes que tomar, le estás diciéndonos a las oportunidades que te da la vida. La vida te da oportunidades de acuerdo a tu capacidad. ¿Ok? La vida no le puede dar la oportunidad a un sujeto que se mete 15 segundos en 100 metros planos para ir a las olimpiadas cuando necesita más o menos unos 9.2, 9.3 para ganar los 100 metros. Te va a dar de acuerdo a tu capacidad. De acuerdo a tu capacidad. Así es la vida, loco. Y lamentablemente tiene que ver con el libro de... El origen de las especies de Carlitos Darwin, ¿ok? Ya lo estoy terminando, gracias a Dios. Un enorme libro, una cosa espectacular. Espectacular, espectacular. Increíble lo que escribía este... Carlos Darwin. Una cosa increíble lo que escribía este señor. Una cosa increíble. Increíble. La vida es un reto. La vida es un reto. Y de los 7.7, 7.8 billones de habitantes... Linda moto. Yo diría que fácilmente... El 98, 99 sobrevivimos. ¿Ok? Sobrevivimos. Hay uno... Un 1.7... Uno puntos... ¿Cómo se dice? Uno... Uno por ciento. Uno por ciento. Hay uno por ciento... O dos por ciento... Que viven esta vida. Ahora, ¿qué cosa es vivir la vida, Miguel? ¿Por qué hablas de vivir la vida y por qué hablas de sobrevivir? Sobrevivir es la paja que te estás haciendo en este momento. Ese es el 98%. Pero hay un uno o dos por ciento que vive esta vida. Esos son los que se dan el lujo de darle de comer a terceras personas, ¿ok? Esos son los que se dan el lujo de instruir a terceras personas. Esos son los que se dan el lujo de colaborar con terceras personas. Esos son los que se dan el lujo de desasociar tu Dasein de Martin Heidegger, ¿ok? Es salirte de ti, loco, y ver la necesidad del otro, de un tercero. Yo pienso que el uno o dos por ciento son los que están en capacidad de entender el motivo por el que hemos venido, loco. Hemos venido para... Primero, vivimos en una polis. Pero no hemos vivido para satisfacer nuestras necesidades íntimas, sino para satisfacer las necesidades de la polis. La idea es que tú puedas disgregarte de ti mismo y colaborar con la comunidad. No podemos. Mi, 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 yo quiero todo para mí. Y entonces no se puede, loco. Entonces hay un uno o dos por ciento que vive la vida para servir a los demás. Yo soy una persona que creo que todavía sobrevivió, ¿ok? Yo todavía sobrevivo. A pesar de tener una vida muy cómoda, muy discreta, ciertamente, muy discreta, pero muy cómoda, muy cómoda, pero muy discreta, muy discreta. Todavía sobrevivo, creo. Muy cómoda, ¿no? Mañana estoy libre, el martes estoy libre, la paso bomba, la paso bomba, lectura como la puta madre. Bueno, tengo que dar un examen para renovar una licencia, pero no, nada del otro mundo. Pero los retos los tenemos ahí enfrente, 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 y hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos, cara a cara. Cara a cara, loco. Si tú los dejas pasar, por ahí no te coman. Por ahí no te coman. Pero con el tiempo te jalan las orejas. Y entonces uno se pregunta, puta madre, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? ¿Por qué no llegué? ¿Y por qué llegó fulano? Mi padre siempre me decía, las comparaciones son odiosas. Miguelito me decía, las comparaciones son odiosas. Y son odiosas. Son muy odiosas, ciertamente. Lo que tengas que resolver ahora, loco, loca, resuélvelo ahora, si puedes, si estás en capacidad. Yo he visto, loco, cómo se te va terminando una vida. La vida de mi mujer se está terminando día a día, loco. Le quedan, no sé, 12 meses, 24 meses. A lo sumo, 36 meses. Y sigue trabajando, loco, sigue trabajando. Trabaja 8, 9 horas diarias. Perdió la capacidad de transportarse, de movilizarse. Y sigue enfrentando cada día, loco, como si fuera el último día de su vida. Es una cosa increíble, loco. Yo soy un zapato junto a mi mujer. Un zapato. Un zapato completo. No podría. Yo no podría vivir lo que mi mujer está viviendo. No podría. Es ahora, loco. Es ahora. Lo que pasa es que, claro, en países como México, la Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, siempre está el qué dirán. El qué. Qué mierda, loco. Qué mierda. Nadie va a hacer nada por ti. Nadie, 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 loco. Nadie va a hacer nada por ti. Eso sucede cuando te vas de una compañía. ¿Qué te llaman? Dos o tres personas. Y había gente con la que tú dialogabas y conversabas y compartías historias y te cagabas de la risa. Y te esperabas y te tomabas una Red Bull, una Coca-Cola, te tomabas un café, te invitabas a un pastelito. Qué mierda, lo que sea. Yo no como snacks. Pero la gente hace esas cosas. Y hasta te regal... Te hicieron un obsequio, un regalito de Navidad o por tu cumpleaños. Y el día que te vas de la compañía, nunca más vuelves a saber de esa persona, loco. Así somos los seres humanos. Una mierda. Y ustedes me dicen, Miguel, ¿por qué dices que somos...? Somos una mierda, loco. Somos una mierda. Por eso las cosas que tengas que hacerlas ahora, hazlas ahora. Hazlas ahora. Los retos que tengas, trata de complementarlos ahora. No esperes más tiempo. Yo tengo una vida muy discreta, pero lo que logré, lo logré, puta, enfrentando toda la mierda que se me puso enfrente. Como hijito de papá. Como hijito de papá. Yo tuve que enfrentar una vida como hijito de papá, loco. Como hijito insultado por todo el mundo. Todo vilipendiado por todo el mundo. Así me tocó enfrentar la vida a mí. Y me di cuenta rápidamente quiénes somos. Rápidamente quiénes somos. Yo era muy observador. Ah, ajá. Así que hijito de papá. Así que me estás llamando hijito de papá. Ok, te voy a observar. Voy a ver qué es lo que haces. Y los vi. Pasaron los años. Y seguí escuchando. ¿Qué estás haciendo? Y después me enteré. Este que me insultaba. O esta que me insultaba. Porque las mujeres son peores. Pichirruchi. Ahí va el pichirruchi. Las mujeres son peores. Las mujeres son más cucarachas que los varones. Peores. Ahí va ese pichirruchi. Así hablan. Así hablan. Por eso, loco. Haz las cosas ahora, men. Ahora. No esperes más. No esperes más, loco. Haz lo que tengas que hacer. Y sabes que estás en capacidad de hacerlo. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Mañana es demasiado tarde. Mañana es demasiado tarde, loco. ¿Qué pasaba si ese 13 de enero no me levantaba en ese campo de fútbol? Cuando caí, loco, puta madre. Perdí el conocimiento, ¿ok? Perdí el conocimiento porque, claro, obviamente. Perdí el conocimiento porque si no, hubiera caído como el gato. Los seres humanos, cuando caemos en un partido de fútbol, siempre ponemos las manos. Así la pongas mal. No, yo perdí el conocimiento. Por eso caí de hombro. Por eso me quebré la gravícula. Pero, ¿qué pasaba si no me levantaba? O si me levantaba y levantaba en coma en un hospital, después de 6, 7 semanas. O si quedaba en estado vegetal. No, loco, esta vida hay que vivirla ahora, macho, ahora. Estoy viajando a Buenos Aires en poco tiempo. Tengo problemas de mi esposa, que no puedo salir así nomás. No quiere asistencia ajena, que no sea yo. Yo tengo que hacer cosas muy crudas, ¿ok? Que no son fáciles, ¿ok? No quiere que la toque gente ajena, cosas por el estilo. Tengo que viajar a Cucalpa, tengo que viajar a Iquitos, a la misma Lima. Son viajes relámpagos, de unas horas nada más. Pero las cosas se tienen que hacer. Las tienes que hacer. Las tienes que hacer. Porque la vida te impele. La vida te exhorta, loco. La vida te exhorta. Hay una demanda ahí. Y cuando tienes una demanda, loco, hay que responder, macho. No te queda otra. Tienes que responder. La gente es muy mala, ¿saben? La gente es muy... Se los dice un hijito de papá, ¿no? La gente es muy mala, ¿no? Muy mala, muy mala. Vamos a definir la maldad. Maldad no quiere decir hacer un mal comentario a propósito de una tercera persona. Maldad quiere decir que tú elaboras, ¿ok? Y viertes un mal comentario a propósito de una tercera persona con el objeto deliberado de lastimar a esa persona. Eso quiere decir maldad. Que tú tienes un objetivo definido que es disolver la integridad de esa persona. Eso es maldad. Y hay gente muy mala, loco. Hay gente muy mala. Hay gente que te desea lo peor. Tú me estás escuchando en Guayaquil, Ecuador, en Quito. Me estás escuchando en Medellín, en Cali, en Bogotá. Me estás escuchando en Tamaulipas, México. En la Serena, Chile. En la Serena, Chile. En Rosario, Argentina. La gente es muy mala, loco. La gente es malísima. Hay gente que quiere lo tuyo. Y que tiene la decisión tomada de robarte lo tuyo. De transgredir incluso tu propiedad y tomar lo que es tuyo. Hay gente muy mala, loco. Hay gente malísima. Es por eso, loco. Es por eso que uno mismo tiene que apelar a todo lo que tengas, a todo lo que tengas, para tirar para adelante, enfrentando tus problemas cara a cara. El toro hay que tomarlo por las astas. Por las astas, loco. No queda otra. Porque si no, te pasan por encima. Te pasan por encima. Eso es uno de los problemas que yo he tenido toda mi vida. A mí, mucha gente me trató de pasar por encima. A todos les rompió el culo. Porque yo soy jodido. Yo soy una persona jodida, ¿ok? Yo soy muy jodido. Muy jodido. A mí la gente me odia. A mí la gente me odia. Puta madre. Conmigo se han tratado de meter dominicanos, puertorriqueños, cubanos, venezolanos, colombianos, mexicanos. Centroamericanos casi no conozco. Solamente los conozco por el fútbol, ¿ok? Que también se han tratado de meter conmigo. Pero yo les... Los paso por alto. Cuando se trata del fútbol, yo los paso por alto, ¿ok? A todititos les he roto el culo. Ah, ustedes no saben lo que es romperle el culo a un ruso. O a un árabe. De Jordania, de Arabia Saudita, palestino. Esos son jodidos también. También les he tenido que romper el culo. También. También. Bien. En inglés. Con esa gente en inglés. Yo tuve una pelea con un iraquí. Del ejército iraquí. En un garage. En la Lexus. Ustedes no se imaginan lo que fue eso. Nunca más me volvió a dirigir la mirada. Le reventé el culo. ¿Por qué? Porque la vida hay que asumirla, loco. La vida hay que asumirla como viene. Hijito de papá, ustedes saben todas las broncas que yo tuve en el Perú antes de irme. Siete u ocho broncas. Gané, perdí, empaté. A mí me odiaban. Y me siguen odiando. Y que me oyen más. Este cerebro es jodido. Así es la vida, loco. Los problemas los tienes que enfrentar. Siempre, 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 loco. Al toro por las astas. Al toro por las astas. Cuando éramos niños, jovencitos, un fulano. Que está casado con la hija del hombre más rico del Perú. Escuchen lo que les estoy diciendo. Está casado con la hija del hombre más rico del Perú. No del número dos. Del más rico del Perú. Este muchacho se casó con la hija del hombre más rico del Perú. Se lo voy a volver a repetir. Este muchacho, de mi barrio, se casó con la hija del hombre más rico del Perú. Voy a volver a repetir para que quede claro, ¿ok? Este muchacho, abogado, se casó con la hija del hombre más rico del Perú. Este muchacho habló mal de mi familia. 1988. Mi hermano fue con un cuchillo, loco. A matarlo. Con eso les digo todo. Casi le saca los ojos. Casi le saca los ojos, loco. En una playa del sur tuvo que ir la ambulancia a recogerlo. Con eso les digo todo. Yo estaba en Buenos Aires. La vida, loco, la tienes que enfrentar, macho. La vida la tienes que enfrentar cara a cara. No hagan esas locuras, obviamente. Eso no, obviamente, ¿no? Pero para que vean. Yo vengo de un barrio muy jodido. Todos pitucos. Todos pitucos. Todos miraflorinos. Es la verdad. Pero unos odios, loco. Ustedes no se pueden imaginar. La vida la tienes que enfrentar como te venga, loco. Como te venga. Este muchacho ya se había separado un poquito del barrio, ojo. Ya se había separado bastante del barrio. Para que vean ustedes. Para que vean ustedes. Esta es una vida muy jodida. Por eso, loco, todo acá. Todo acá. Todo acá. Y tener una visión clara de la mierda que quieres para tu país. Con toda esa manga de aparatos ahí, manejando el Ejecutivo. 27, 28 ministerios asquerosos, asquerosos. Asquerosos de mierda. Hay que reducir el gobierno, carajo. Hijos de puta. Rateros de mierda. Esa es la alegría que tengo. En mi puta vida, en mi puta vida, le he robado un mango a nadie, carajo. Qué alegría. Soy un asco de persona. Es cierto. Pero jamás me he metido con nada de nadie, loco. Nunca en mi puta vida. Todo sale de acá. Jodido, sí. Muy jodido. Sí. A mí la gente me odia, por si acaso. Me odia. A mí me odia. Me odia. En Lima, loco. Me odia. La poca gente que me conoce, porque me fui a muy temprana edad, obviamente, ¿no? Yo me fui a muy temprana edad. Pero me odian igual. Y ahora me van a odiar más todavía. Mejor. Mejor. Los retos que tienes, loco. Asúmelos ahora. Ahora. Es ahora o nunca, loco. Es ahora o nunca. El Mar de Grau. Presente. Arriba siempre, arriba. José Quiñones. Dios les bendiga. Chau, chau.